Bueno, tenemos un ejercicio que consiste en la ley de Snell, un rayo de luz, dice aquí rojo, incide en el triángulo equilátero, ¿verdad?, de este prisma, y este, bueno, me dicen que el índice de refracción es de 1,4 de ese prisma, para la luz roja, entonces, ¿a qué ángulo sale el rayo? Por la otra cara del prisma. Bueno, como esto que está aquí alrededor es aire, entonces, el n del aire sería 1, el n del prisma sería 1,4, ¿ok?, y entonces aplicamos la ley de Snell en este punto aquí, en el punto de incidencia, n1 seno de cita 1 es igual a n2 seno de cita 2, 1 seno de 80 es igual a 1,4 seno de este ángulo, ¿verdad?, ese sería fi, entonces ponemos fi, y entonces seno de 80 entre 1,4, sería igual al seno de fi, y entonces fi sería el seno inverso del seno de 80 entre 1,4. Si metemos esto en la calculadora, ¿ok?, obtenemos 45 grados, bueno, 44,7 grados, ¿muy bien?, entonces, bueno, ahora sí, tenemos lo siguiente, tenemos que aquí se forma un triángulo, ¿verdad?, ese triángulo que está aquí, vamos a ver, voy a dejarlo de otra forma, ese triángulo que está ahí tiene la unión de estas dos líneas, ¿verdad?, tiene el rayo refractado, ¿ok?, este sería fi, ¿verdad?, este podríamos decir que es alfa, y este aquí podríamos decir que es, no sé, pongámosle fi, alfa y sigma, por decirle algo, ¿ok? Este ángulo que está aquí arriba sería beta, ¿ok?, entonces, bueno, ¿qué tenemos?, tenemos lo siguiente, resulta que ahí lo que tenemos es un cuadrilátero, ¿ok?, aquí se forma un cuadrilátero, este, este, este y este. Si yo vengo y sumo los ángulos internos de este cuadrilátero, me tiene que dar 360, aquí, en esta línea punteada, forma un ángulo de 90 con respecto a la cara del triángulo, y este también forma una cara de 90 con respecto al triángulo. Entonces, quiere decir que, si yo vengo y digo, 90, 90, estamos hablando del cuadrilátero, ¿verdad?, más 90, más alfa, que sería, bueno, perdón, sí, alfa, que sería este, ¿verdad?, este que está aquí, este sería alfa, más alfa, más beta, que está arriba, eso sería 360 grados, claro, entonces ahora 90 y 90, 180, ¿verdad?, ese beta, 180, más alfa, más 60, es igual a 360, si despejo alfa, me daría 120 grados, ¿sí?, perfecto. Porque entonces, ahora sí, vea, si hacemos ahora el solo del triángulo, ya tengo alfa, que es 120, entonces, fi, más alfa, más sigma, me haría 180, recordemos que esto es, cuando estamos hablando de un cuadrilátero, ¿cuál cuadrilátero es este?, aquí donde estoy haciendo esta suma, este cuadrilátero, vea, aquí, sube, baja, y llega, esto es beta, esto es alfa, este era 90, y este era 90, ¿ven?, por eso hice esta suma aquí, aquí está el cuadrilátero. Pero ahora, si nos vamos solo con el triángulo, con el triángulo tenemos, la suma de fi, alfa y sigma dan 180, ya tengo, ya tengo fi, fi es 44,7, tengo alfa, que es 120, claro, adivinen qué puedo averiguar aquí, puedo averiguar sigma, ¿ok?, entonces, sigma, sería, los 15,3 grados, perfecto, ahora sí, si aplicamos la ley de Snell, pero ahora, la luz saliendo del prisma, vamos a darle la vuelta, sería, n del prisma, por el seno del ángulo incidente, es igual al n del aire, por el seno del ángulo que sale, ¿verdad?, hombrecita, cita refractado, ok, estamos hablando de, este punto, ¿verdad?, el punto donde tenemos, la cara derecha, de nuestra, pirámide, bueno, nuestro triángulo, ¿verdad?, y el rayo viene aquí, el rayo viene aquí, y se refracta, ya saliendo de, el triángulo, ¿verdad?, entonces aquí hay una gran ventaja, porque, este sigma, este sigma, y quiero averiguar este cita refractado, ¿eh?, entonces, sería, 1,4, seno, de sigma, que sigma nos había dado, nos había dado, eh, aquí está, lo perdí, 15,3, 15,3, es igual a, 1 por el seno, de cita refractado, 1,4, seno de 15,3, seno inverso, sería igual a, cita refractado, que metiéndolo en la calculadora, obtenemos, 21,68, contestando nuestro primer ejercicio, o bueno, nuestra primera pregunta, ¿ok?, muy bien, ahora, en la segunda pregunta, nos dicen, volvamos, si ahora, la luz, es blanca, ¿cuál es la separación angular, de los componentes rojo y azul, en el rayo que sale, si n, de la luz azul, es 1,403, y esa es la segunda pregunta, entonces, vamos a hacerla aquí, bueno, ahora, lo que va a cambiar, bueno, de lo que es la luz azul, ¿verdad?, es de nuevo, volver a hacer, volver a hacer prácticamente todo, sería, cuando entra, n del aire, por el seno, de cita incidente, es igual a n del prisma, por el seno, de, de nuevo, este sería, fi, le vamos a llamar fi, de nuevo, ¿sí?, entonces, aquí cambia, sería, 1, 4, ah, no, perdón, ese sería 1, 1 seno, de 80, es igual a, 1,403, por el seno, en fin, entonces, seno de 80, entre, 1,403, seno inverso, sería, fi, ¿lo ven?, bueno, eso nos hace, que nos dé, 44,5, 44,5 grados, otra vez, tenemos, que plantearnos, la idea, de, encontrar, cita, cita 3, ¿verdad?, bueno, cita 3 no, este ángulo, sigma, ¿verdad?, ya tengo yo, que este ángulo alfa, se tiene que calcular, igual, esto no va a cambiar, vea, ese ángulo alfa, no va a cambiar, es 120, ¿verdad?, pero el que sí va a cambiar, es este, va a cambiar el sigma, el ángulo con que llega a pegar el rayo, a esta otra cara, entonces, pues, 44,5, más, más alfa, que es 120, perdón, más sigma, es igual a 180, y despejamos, nuestro nuevo, nuestro nuevo sigma, que sería, 180, menos 120, menos 44,5, eso nos da 15,5, y ahora volvemos a aplicar la ley de Snell, pero ahora en este punto, N del prisma, seno de sigma, es igual al N del aire, por el seno del ángulo refractado, 1,403, seno de 15,5, es igual a, 1, por el seno del ángulo refractado, y entonces, 1,403, seno de 15,5, seno inverso, me daría, me daría el ángulo refractado, ahora, lo que hacemos es simplemente, meterlo en la calculadora, ok, vamos a ver, sería, el seno inverso, de, 1,403, por el seno, de 15,5, vamos a ver, cuánto nos da, vamos a ver, cuánto nos da, dice aquí, que nos da, 22,02, el ángulo refractado, es 22,02 grados, y con eso, terminamos, el ejercicio, ah, bueno, me dicen, cuál es la diferencia, de los grados, verdad, entonces, bueno, ahí no hay problema, la diferencia de los grados, refractados, pues es, 22,02, menos, 21,68, ese sería el ángulo, o bueno, la diferencia entre los ángulos, entre la luz roja, y la luz azul, que salen del prisma, eso nos da, 0,34 grados, y con eso, terminamos nuestro ejercicio,